La tripulación de la misión Polaris Down Space X ha marcado un hito en la exploración espacial a realizar este jueves el primer paseo espacial en la historia protagonizado por astronautas no profesionales. Este evento se lleva a cabo por individuos comunes, aunque multimillonarios, que han financiado su viaje al espacio. El paseo espacial, conocido como Actividad Extravehicular EVA, comenzó oficialmente a las 10.12 horas GMT. Esta emblemática misión despegó desde Cabo Cañaveral y ha alcanzado un notable logro. Superó los 1.400 kilómetros de distancia de la Tierra, estableciendo un nuevo récord como el viaje tripulado más lejano desde las misiones Apolo, realizadas hace más de 50 años. Sin embargo, para la salida, la órbita fue ajustada a 737 kilómetros. La caminata espacial es un componente central de este vuelo que tiene una duración total de cinco días y ha sido financiada por el empresario Jared Isaacman y la compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, Agencia Informativa de México. Agencia Informativa de México. Agencia Informativa de México.